Como un pájaro libre, de libre vuelo, como un pájaro libre, así te quiero Nueve meses te tuve, creciendo dentro, y aún sigues creciendo Y descubriendo, descubriendo, aprendiendo a ser un hombre No hay nada de la vida, que no te asombre Como un pájaro libre, de libre vuelo, como un pájaro libre, así te quiero Buen día Buen día ¿Qué cuenta, amigo? Andamos intentando Arreglar un poco ¿Sí? Para recibir a la familia Para nosotros en realidad, ¿no? Y después para recibir a la familia también ¿Qué significa conducir una comunidad? Entrega Desafío Trabajo en equipo, me parece, sobre todas las cosas, lo más importante Creo que no se trata solo de conducir una comunidad, sino de ver qué es lo mejor para cada uno, de todos nosotros Estamos todos en el mismo viaje de recuperación ¿Y qué es lo que más te ha funcionado a vos en tu vida personal? En la vida personal, lo que me di cuenta, la entrega desinteresada y el amor por el otro La empatía La empatía, el dar, el estar, sin esperar, sin tener en cuenta la respuesta del otro, sino el entregarse El entregarse a algo superior que va a obrar en tu vida Y tener la fe y la confianza de que si Si haces las cosas con buena voluntad y con humildad Las cosas vuelven solas ¿El cambio es posible? El cambio es posible Yo tengo la experiencia en carne propia de que sí, que es posible Jamás en mi vida me hubiese imaginado hacer algo sin esperar nada a cambio, por ejemplo Lo hice al principio Y el cambio de vida, el cambio de hábitos, la disciplina, la exigencia, la disciplina ¿Por qué funciona este modelo de fazenda? Creo que lo que más se destaca es que somos todos adictos Yo me presento y me considero como un adicto en recuperación y en busca de recuperación Y funciona porque es de adicto a adicto Creo que en ese aspecto la empatía forma el mayor de los pilares El saber ponerse en el lugar del otro ¿Y los profesionales no lo pueden hacer? Los profesionales son una ayuda en la comunidad Y lo pueden hacer, pero creo que desde otro punto Creo que el mensaje de adicto a adicto es claro Y el mensaje principal es el tiempo limpio Los días limpios Y solo con los días limpios ya estamos demostrando que se puede Que hay una vida diferente, que hay un cambio posible ¿Cuáles son los frenos, las resistencias, los miedos que bloquean la posibilidad de despertar ese cambio? Y el mismo miedo al cambio El mismo miedo al cambio, a lo nuevo, a lo desconocido Al llegar a un lugar como este y encontrarte con 20 personas que no conoces Y que te da miedo Siempre lo nuestro fue lo conocido La esquina, la casa, los compañeros de consumo Años tras años, la misma rutina Y creo que el cambio a lo desconocido es lo que genera ese miedo Que también es una excusa, es una excusa a la comodidad De donde estamos y donde es nuestra zona de confort ¿Y se puede salir de ahí? Siempre se puede salir De cualquier situación o momento se puede salir ¿Cómo? Yo creo que no se puede salir solo Creo que esa es una de las principales Y es fundamental el saber que yo no estoy más solo Yo hoy por hoy elijo con quien estar Pero sé que no estoy más solo Ni siquiera en esos momentos donde estoy por el día a día Por la rutina cotidiana En mi cuarto o haciendo alguna cosa Yo sé que no estoy más solo Yo sé que tengo gente conmigo Yo sé que uso las herramientas Levanto el teléfono Y mis compañeros de recuperación van a responder Y si no mi superior siempre está conmigo ¿Por qué es importante tener animales en una comunidad? Si en realidad hay que dejar de drogarse nomás Y el animal en la comunidad Aparte de que los chanchos dan bastante Por así decirle trabajo Hay que limpiar todos los días Quiero limpiar, darles que comer También son un poco la responsabilidad De tener algo y no echarlo a perder A ver eso Yo lo veo así Nos costaba ser responsables en nuestra propia vida Y que eran un animal es una vida La cual tenemos que cuidar Ver el crecimiento todos los días Así cuando se ve el crecimiento de los chanchos Vemos que el tiempo sigue pasando Que nosotros seguimos creciendo Y somos responsables de ellos Así como de ellos Como de las vacas Como de la vaca Como de la ternera Como de los caballos Cuidarlos A los chanchos no Pero al caballo bañarlo A la vaca también bañarla Para sacarle la garrapata Lo único que nos da producción Es la vaca Que nos da la producción de la leche Pero no porque no nos dé producción Los chanchos o los caballos Los vamos a descuidar Y vamos a dejar que se echen abajo Tenemos que hacernos responsables Y cuidarlos Así como hemos descuidado muchas cosas Nos ayudan a ver también Que tenemos una responsabilidad Que tenemos que cumplirla Cuando nos levantamos La gente El equipo de animales De esa semana Sabe muy bien Que tiene que levantarse Y ir a ordeñar Después sabe muy bien Que tiene que venir Limpiar los chiqueros Darle el comer a los animales Para que No se los muera Para que no se enfermen Estar preocupado por ellos Ver que no tengan ningún lugar Por donde escaparse Es una responsabilidad Yo creo que lo más importante Es un animal Es la responsabilidad Que te da El tener una vida A tu cuidado Asumir la responsabilidad Exacto Exacto Pero hoy por hoy Ellos Se dan cuenta O sea Todos nosotros Nos damos cuenta De que nos dan una responsabilidad Y nos gusta esa responsabilidad Para cumplirla Cuando en realidad Toda la vida la esquivamos Y creo que ahí está el cambio Cuando dejamos de escapar a algo Y empezamos a asumir El mundo está en tus manos Puedes cambiarlo Cada vez el camino Es menos largo Como un pájaro libre Del libre vuelo Como un pájaro libre Así te quiero